Cocinados, como ya se dieron cuenta, les voy a estar compartiendo estos tres complementos para tus comidas que no te deben de faltar porque te van a sacar de un apuro si tienes un bebé. Pero quiero dejar un punto bien claro. Estas recetas no son exclusivamente para bebés. Créeme que a mí también me han servido para sacar del apuro en un desayuno para Dani, un complemento para alguna comida para mí. Así que si no tienes un bebé, no te preocupes, estas recetas igual te van a servir a ti. Uno de los detalles que nunca me hace falta a mí y ahora con más razón que tengo un bebé es tener cosas congeladas, como por ejemplo, te voy a poner aquí el ejemplo de un vegetal. Este es un chile morrón. Voy a cortarlo, sacarle las semillas. Este chile se supone que no pica, así que se lo puedo dar a Lucas fácilmente sin ningún problema. Vamos a secar bien las semillas y esto lo vamos a poner a suavizar en agua hirviendo. Ya que esté hirviendo el agua, vamos a agregar los chiles y vamos a esperar a que estos queden bien suavecitos y que no se nos dificulte al momento de licuarlos. Tome en cuenta que pues entre más suavecitos estén, más cremosa te va a quedar tu puré. Aquí el chile morrón ya está suavecito, entonces lo que vamos a hacer, vamos a retirarlo del agua hirviendo y lo vamos a licuar o pasar por el procesador. Yo aquí lo que quiero es que no me quede totalmente así hecho un puré. Por eso lo voy a hacer aquí, este es como que pica muy muy finito, o sea, va a quedar unos ligeros grumositos que es la consistencia que a mí me gusta tener, pero si tú lo quieres que te quede muchísimo más hecho puré te recomiendo que utilices la licuadora. Si quieres puedes agregar algún otro vegetal, por ejemplo, para que te des una idea, en una ocasión a este yo le agregué un poquito de tomate, un poquito de espinacas y ya hice como que una salsa más completa. Y una vez que ya tenemos bien mezcladito, vamos a pasar a agregarlo en estas charolas. Puedes utilizar cualquier otro tipo de recipiente que sea apto para congelar, eso sí es bien importante, siempre utiliza cosas que se puedan meter al congelador. En este caso esas charolitas se me hicieron súper súper prácticas porque en esta parte de abajo traen plástico, sacas rapidito el cubito de hielo. Dependiendo lo que coma tu bebé, pero en mi caso Lucas no es muy muy bueno para comer que digamos, pero normalmente en mi caso con un cubito puedo hacer ya la comida de Lucas, pero pues como te digo depende de tu bebé, a lo mejor tú vas a ocupar dos cubitos o recipientes un poquito más grandes. Y pues obviamente son aptas para congelador, son charolitas para hielo, pues o sea no son ni para comida. Y aparte lo mejor de estas charolas es que trae esta tapadera. Yo las encontré en Amazon, la verdad en el súper no las he buscado porque las encontré a muy buen precio. Dos charolas con todo y su tapadera están en 189 pesos. Te paso el tip. No olvides ponerle siempre etiqueta y fecha a tu comida. Vamos a ponerle morrón. Si te das cuenta no llené toda la charolita, eso lo puedo rellenar de otras cosas. Y así cuando se me ofrezca por ejemplo una pasta, ya tengo salsa para la pasta. Incluso si le hago algún guisadito puedo rellenarlo o bañarlo de chile morrón, ya lo tengo listo. Entonces eso es muy práctico. Te voy a mostrar las más charolitas que tengo guardadas. Aquí por ejemplo toda esta hilerita es de puré de tomate, tomate natural, lo cociné con ajo, cebolla, lo guisé y aquí ya lo tengo listo. Esta es papilla de mango. Por ejemplo el puré igual, puedes utilizarlo para alguna salsa o algo. Puré de mango, este le gusta mucho así simplemente como papilla porque como que la textura no le gusta. Acá tengo lentejas cocidas, acá tengo camote cocido y este es caldo de verduras. Todo esto, por ejemplo las lentejas, el día de ayer fue un día que estuvimos muy ocupados. Lo que hice simplemente le hice unas tortitas rellenas de pollo con lentejas. Y pues o sea, ya es una comida un poquito más completa y pues lo mejor de todo es que te ahorras tiempo, que es lo que a veces nos hace falta bastante. Lo siguiente que vamos a hacer son unas tortillas de brócoli que quedan muy muy ricas y a Lucas le encanta. Lo mejor de estas tortillas es que te duran más o menos en un recipiente bien tapadita, son en una bolsita hermética aproximadamente una semana. Entonces a mí me ha pasado mucho de que ya llegó la hora de la cena, ¿qué le doy? ¿qué le doy? Una tortilla de brócoli, hago algún guisadito o quesadillita, algo con algo lo relleno, algo rápido y a él le encanta. Y lo mejor de todo es que nada más ocupas tres ingredientes. Mira, voy a estar necesitando una taza de avena. Esta avena no tiene azúcar, no trae revuelto, la sémola, es simplemente hojuelas de avena a la licuadora. Una taza y media de agua natural. Igual lo agregamos a la licuadora. Y lo mejor de todo es que el brócoli va crudo. ¿Por qué lo mejor de todo? Porque a veces da flojera cocerlo. Me he topado con recetas que ocupas cocer al vapor el brócoli y eso te lleva mucho tiempo. Aquí el brócoli obviamente ya está lavado, ya está desinfectado y vamos a estar necesitando 100 gramos. 101. Si no tiene espesa es más o menos un poquito más de un puño. También va a la licuadora. Lo que estamos buscando aquí es que nos quede una mezcla suave, que no quede muy espesa como las mezclas de los hot cakes, pero tampoco que nos quede demasiado, demasiado aguada. Más o menos como la mezcla de las crepas. Y esto pues lo vamos a licuar hasta que nos quede todo bien súper integrado. En una sartén así como esta que tengo aquí, entre más amplia va a ser más fácil para ti. Esta sartén no pega, así que no es necesario ponerle nada de aceite, pero si tú no tienes una sartén que no te pegue, sí te recomiendo que le pongas un poquito de aceite porque si no vas a batallar. Y aquí viene lo difícil entre comillas. Vamos a agregar un poco de la mezcla y vamos a empezar a girar la sartén. Voy a alejarme de la estufa para que quede bien, para que se vea bien. Vamos a empezar a girarlo para extender lo más que se pueda esta tortilla y que quede lo más delgadita. Mira, aquí no me quedó tan delgadita como en otras ocasiones. Aquí estamos en llama alta y vamos a esperar a que se vea que está doradita por las orillas y podamos voltearla. No sé si se alcance a distinguir en la cámara, pero por la parte de arriba ya no se ve humedad. Empiezan a aparecer unas pequeñas burbujitas y ya puedo voltearla. Nada más es cuestión de checar que por abajo sí esté doradita. Bueno, no dorada, sino que se vea cocidita. Mira, si te das cuenta, ahí se me está pegando. Voy a dejarla un poquito más. Empiezo a checar por varios lados. Yo creo que ya la vamos a voltear. Y así se me rompió. Esto fue un accidente. Recuerden, el primer hot cake y en este caso la primera tortilla nunca salió. Ahora sí ya no salió. Bueno, si se dan cuenta, queda un ligero doradito como para que ustedes sepan cuándo la tienen que voltear. La llama la tenía a llama media. Ahorita la bajé porque se me calentó además la sartén, ¿no? Pero usen la llama media y es cuestión de esperar que por el otro lado se termine de cocinar. Y así quedan nuestras deliciosas tortillitas. Estas recetas son unos panecitos salados que a Lucas le fascinan. Y a mí lo que más me gusta es que los acepta ya sea de desayuno, comida, cena, merienda, snack, en cualquier momento. Le gustan mucho. Vamos a necesitar un tercio. Accidentes. Hoy andamos muy accidentados. Un tercio de taza de harina de avena. Esta, recuerda, no tiene azúcar, no tiene ningún otro grano como sémola. Esta es simplemente harina totalmente natural. A esta le vamos a agregar un huevo. Un huevito. Una cucharadita de polvo para hornear. Y yogur griego. Estoy utilizando yogur griego sin azúcar. Vamos a ponerle una cucharadita. Perdón, una cucharada. Por andar diciendo las cosas bonito, ahí les estoy cambiando. Es una cucharada de yogur griego. Si ustedes quieren hacer esto para consumo de un adulto, le pueden poner una pizquita de sal. A Lucas sí le puedo ya dar sal, pero prefiero, si lo puedo evitar, mejor. Y totalmente opcional, le pueden poner chía. Semillitas de chía al gusto. Lo vamos a mezclar bien. Mira, te tiene que quedar esta mezcla. Un poquito pesadita, como si fuera para hot cakes. Esto lo vamos a poner en una sartén. Bueno, alguien estaba dormido, ya se despertó. Pero como el video se trata de su comida, vamos a darle chance de que aparezca en el video, ¿verdad? Aquí ahorita vamos a hacer ya los panecitos salados. En esta sartén vamos a agregarle un poquito de aceite. Y aquí vamos a hacer nuestros panecitos. Estos panecitos van un poquito fritos, vamos a decirlo así. O sea, no van bañados en aceite, pero sí necesitan tener suficiente aceite para que queden más ricos. Puedes dejarlos del tamaño que tú prefieras, pero como a mí me gusta dárselos al niño y cuando yo los uso para mí, los uso como un complemento de la comida, los dejo de este tamaño siempre. Con la llama bien bajita, vamos a cocinar estos deliciosos panecitos que a Lucas le gustan mucho. ¿Quieres pan? Pan. Pan. A él le encanta el pan. Aquí los vamos a cocinar. Y es bien importante taparlo porque como la mezcla está pesada y si se dan cuenta puse bastantita mezcla, es importante que queden bien cocinaditos por dentro. Ahorita te voy a dar pan y también te voy a dar tortillas. ¿Quieres tortillas? Tata. Ahorita te voy a dar tortillas. Mira, aquí las orillitas, si se dan cuenta, como que ya se esponjaron un poquito y como que se despegaron. Ya no se ve tanta humedad por arriba y si me fijo por abajo, ya están de este color. Entonces vamos a comenzar a voltearlos. Los volteamos y los volvemos a tapar hasta que estén también bien doraditos por la parte de abajo. Y alguien ya está desesperado por comer. Anda. Cámara. 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 Aquí ya deben de estar doraditas por abajo. Voy a voltear uno nada más para que las vean cómo quedaron por abajo. Y si las tientan, se sienten bien esponjositas. Entonces ya vamos a retirarlas de la sartén y vamos a esperar a que se enfríen un poquito para que Lucas las pruebe. ¿Quieres comer? Pan. Cometelo pues. Pan. Pan, cómetelo. Estos panecitos, como pueden ver, están ricos, le gustan mucho. A veces lo que hago, como quedan gorditos, lo divido y le pongo adentro algún guisadito ya sea de pollo o si es desayuno le pongo un poquito de huevito revuelto. O simplemente así como se lo está comiendo le pongo a veces crema de cacahuate. Son muy, muy versátiles y para nosotros lo que hacemos a veces pues los acompaño en vez de comerte una tortilla, por ejemplo, comemos un pedacito de pan. Son muy prácticos y si los guardas en el refrigerador en un recipiente bien tapaditos te duran hasta cinco días. Entonces casi siempre yo ya tengo listos porque me salvan la vida con Lucas. Pero sin ahogarte. Y como se pueden dar cuenta, sí le gustan mucho. ¿Quieres que le ponga maní? Maní. Maní. Vamos a ponerle un poquito de maní. Maní. ¿Qué quieres? Maní. Maní. Mmm. Está rico también con maní. Las tortillas las pueden rellenar de una infinidad de cosas. Ahorita, por ejemplo, yo le hice una quesadilla con tomatito, pero por ejemplo, a Dani le gusta mucho esta tortilla con queso y un omelette, como un burrito de omelette, queda muy rico. Como les digo, estas recetas no nada más son para él, sino que también nos funcionan mucho a nosotros. Oye, ¿quieres probar la tortilla? Aquí en el plato pues. La tortilla, pruébala. Tiene queso. Mmm, tiene queso. Prueba la tortilla. ¿Quieres probarla? Tata. Tortilla. ¿Yo? Ok, yo. Mamá la va a probar. Mmm. Muy rico. Ahora Lucas, que lo pruebe Lucas. ¿Tú? Sí, está bueno. Ah, muy bien, me engañaste. Tú según tú me engañaste. No, no, no. ¿Está bueno? Mmm, está rica la tortilla con queso. Bueno, como pueden darse cuenta, las recetas sí sirven. Son prácticas y no nada más para Lucas, sino que para toda la familia y están fáciles. Lo mejor de todo es que las puedes guardar durante una semana y pues las tienes ahí a la mano para cuando se ofrezca o alguna emergencia. Mande. Mande. Aquí hay más. Y pues esto ha sido todo con el video de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció, si tú tienes un bebé y te han servido estas ideas. O bien, si lo vas a aplicar para ti como adulto. Nos vemos en el siguiente video. Buen provecho. Adiós. Adiós, cocinados. Aquí me voy a quedar comiendo. Adiós, cocinados. Besito. Ay, qué besito tan más sentido.